El turismo mexicano fue golpeado brutalmente por la pandemia. El Centro de Investigación y Competitividad Turística estima que las pérdidas desde 2020 suman 1.3 billones de pesos, alrededor de 15% del presupuesto federal de este año. A pesar de ello, el sector se ha ido recuperando y expertos lo atribuyen a la fortaleza de los empresarios. No hubo inyección de dinero para los hoteleros, se les seguía cobrando los insumos como las facturas de luz, los impuestos. No se caracterizó el gobierno federal por tener esta empatía y pues la industria turística creo que se salvó a sí misma. Destacan que la mayoría asumió pérdidas, trató de proteger a sus empleados, se adaptó al nuevo panorama, lanzó esquemas de reembolso y reprogramación de visitas e invirtió en protocolos sanitarios y certificaciones, lo que se sumó a otros factores, como la rápida vacunación en Estados Unidos. No cerrar las fronteras, es una decisión favorable para México, pero esta decisión no fue tomada como una decisión de política turística. A tres años está cerca de recuperar los niveles previos. En 2019 se ocuparon más de 83 millones de habitaciones de hotel y el año pasado 80.5 millones, 3.4% menos. En 2019 hubo poco más de 45 millones de turistas extranjeros y en 2022 38.3 millones, 14.8% abajo. Pero la derrama económica por turistas internacionales aumentó 17.8% al pasar de 22 mil millones de dólares a más de 26 mil. El saldo de la balanza turística supera 7.5 veces a una al saldo de la balanza manufacturera, lo que da cuenta de la importancia estratégica que tiene el turismo. Todo apunta a que este 2023 alcanzará la recuperación plena, pues en enero aumentaron a dos dígitos todos los indicadores, lo que sería una recompensa para los empresarios y un beneficio para el país, pues este sector representa 9% del PIB nacional, aunque en el escenario persiste la incertidumbre financiera y la crisis de la inflación. Mega Noticias, Abel Martínez.